Nosotros vamos a dar paso a nuestra primera entrevista acá en la revista Quiero saludar en primera instancia al Pastor Esadut Canaviri quien es Pastor de la Iglesia Adventista para hablarnos de este gran proyecto el proyecto Impacto Esperanza Vamos a ver de qué se trata En primera instancia, buenos días, bienvenido Pastor Muy buenos días Para nosotros es una alegría de poder estar con ustedes en este día y en especial viniendo a hacerles una invitación muy agradable para todas las familias Muy bien, saludamos también a Iván Mamani que es Director General del Colegio Adventista, buenos días Un saludo a toda la comunidad de Covija estamos muy felices de estar acá y estamos aquí para promocionar una buena lectura Muy bien, Vladimir Rivera también está con nosotros quien es Pastor del Colegio Beike, buenos días, bienvenido Muy buenos días, estamos también para hacer el Impacto Esperanza no solamente con los papás y las mamás sino también con los niños Muy bien, saludamos también a Samuel Fernández que está con nosotros, buenos días, bienvenido a la Reveja Buenos días, muchas gracias queridos amigos es un placer estar con ustedes compartiendo este año un material nuevo que vamos a promocionar para todos los hogares Muy bien, Pastor, coméntenos de qué se trata este proyecto para que la gente pueda conocer Mire, nosotros esta mañana veníamos para poderles mostrar el primer ejemplar, podríamos decir acá en Covija que se va a distribuir casa por casa es un material referido al tema de familia y quisiéramos, ustedes saben muy bien hay mucha necesidad en las familias están pasando algunas necesidades, sufriendo algunos problemas y por la sorpresa, la iglesia a través de este material queremos llegar y no solo eso, también promocionar el tema de la lectura que podamos tener ese hábito de poder leer un poco y cuanto más mejorar lo que es la familia entonces nosotros a través de la iglesia estaremos el día de mañana tendremos una marcha que comenzaremos en las puertas del colegio hasta la plaza 27 de mayo ahí estaremos haciendo la entrega vamos a tener algunas autoridades que nos van a estar acompañando y también vamos a hacer entrega de estos libros en todo Covija Muy bien, Pastor Iván Mamani hablar de las familias, hablar de algo la estructura fundamental de la sociedad y que hoy en día lamentablemente se está decayendo se está dividiendo familias que se dividen a través del divorcio, las dificultades que se tienen pero que importante es poder nuevamente rescatar esos valores que deben de haber dentro de la familia Sí, justamente nosotros en la educación hablamos mucho de que no depende el éxito de los niños solamente del colegio sino el mayor porcentaje es de la familia y este material que estamos promocionando que vamos a hacer llegar a todas las familias en Covija es justamente para poder promover una buena familia una familia que pueda apoyar a los niños en su crecimiento una familia que pueda hacer feliz a los miembros de esa familia una familia que pueda finalmente poder hacer cumplir los deseos y las expectativas de cada miembro, del papá, de la mamá, de los niños para tener una mejor sociedad finalmente para tener mejores profesionales para poder tener personas felices Muy bien, Pastor Vladimir que trabaja en el Colegio Baker temas importantes relacionados con la familia estoy viendo acá como por ejemplo un tema de seguridad para tu familia cómo criar hijos exitosos nosotros que estamos ya siendo papás jóvenes todavía estamos en ese camino experimentando, aprendiendo y por supuesto eso dar a conocer a los propios estudiantes también que forman parte de una familia y que en su momento tendrán su propia familia Muy bien, nosotros tenemos programas en cada curso según los cursos que damos le vamos enseñando ya a los estudiantes cómo deberían estructurar su familia empezando de los valores los principios que le inculcamos y justamente tenemos este material para los niños especialmente para los niños y si nosotros nos ponemos a revisar un poquito el material enseñamos justamente valores una de las historias que nos enseña es la honestidad cómo nosotros podemos enseñar a los niños la honestidad y el otro es el apoyo el apoyo que se necesita porque a veces los niños llegan al colegio los jóvenes llegan al colegio con dificultades de poder aprender están distraídos se les pregunta qué les pasó tienen problemas en el hogar sus papás se pelean entonces cuán importante cuánto influye eso de la discusión de parejas el divorcio en la educación de nuestros jóvenes por eso es importante hacer el énfasis de volver a reestructurar la familia de volver a basarse más en valores en principios y más que todo de la parte cristiana basado siempre en la palabra del Señor para que no pueda ocurrir más de esos temas de divorcio por supuesto en el tema espiritual es importante Samuel de pronto la gente ha intentado por muchos otros lados poder reestructurar su familia poder sanar temas difíciles en la familia dentro del hogar pero creo que hoy por hoy es importante que la gente pueda darse cuenta que simplemente Dios es el único que puede reestructurar la familia dar esos nuevos valores que se debe tener dentro de la familia y lo importante que este proyecto está inculcando todo aquello si es verdad las familias en este tiempo están siendo muy atacadas tanto nuestros hijos por temas de internet por el tema de las malas influencias y muchos otros temas que van a dar este es un material que nosotros queremos promocionar para nuestros oyentes para que usted también pueda recibir este material y son consejos que vamos a estudiar en estos materiales sobre temas actuales que refiere mucho a las familias sobre todo a temas también de pareja sobre el divorcio que es un tema que en la actualidad también es muy evidente ver personas que en el matrimonio duran poco tiempo y son consejos que van a ayudar a que una familia pueda ser restaurada pueda ser una familia feliz ese es el propósito de parte de Dios que dio para que nuestras familias puedan ser felices en esta tierra no en el tiempo que Dios nos da para vivir muy bien pastores salud ahora hablando de este proyecto este material tiene un costo de cómo es que se le va a hacer la destrucción mire este material se va a hacer en la entrega gratuitamente no tiene ningún costo pero lo más interesante de este material tal vez no es el regalo que van a recibir sino que acá en la última parte en cada capítulo si ustedes miran ahí en cada capítulo hay unas imágenes de QR donde ustedes pueden acceder no pueden acceder ahí desde cualquier punto de Bolivia desde cualquier lugar de cobija no necesitamos dar el nombre de alguna cosa si hay alguna necesidad de la familia que estamos pasando una situación muy difícil no sabe digamos cómo responderse ciertas dudas que tiene preguntas cómo resolver su matrimonio ellos pueden acceder a esto a través de una aplicación que tienen los celulares pueden entrar a esta página y pueden ellos hacer alguna pregunta es 24 horas están los psicólogos consejeros pastores que pueden hacer la respuesta ayudarles para que ellos puedan mejorar la relación en familia pero también tenemos materiales didácticos videos más información acerca de este tema que es el tema de familia en cada capítulo uno va ahí leyendo ahí entonces si tiene alguna duda mejorar por ejemplo usted decía de la crianza de los hijos uno puede hacer cómo puedo tengo adolescentes tengo niños y ellos le van a responder a cualquier horario 24 horas está disponible que ellos puedan acceder a través de su celular no le van a hacer preguntas de su nombre qué edad tiene no ellos van a hacer la respuesta a la pregunta que ustedes van a hacerlo y ellos van a darle un consejo para mejorar esa relación muy bien pastor Iván estoy viendo acá en el último capítulo un tema muy importante y esto para que de pronto y es que se está perdiendo todo aquello existe esperanza aún todavía y que mucha gente ha perdido esa esperanza de poder reestructurar la familia ha perdido la esperanza de tener una familia unida por tantos problemas que se presentan el alcoholismo la drogadicción entre otros temas pero que la gente dice no ya creo que mi familia no va más no no se va a poder reestructurar pero este tema es importante existe esperanza todavía nosotros creemos firmemente de que esa frase que se dice en el altar hasta que la muerte nos separe la familia es una frase que se puede cumplir es posible cumplirla y con este libro nosotros queremos poner justamente consejos reales actuales para toda la comunidad para que se pueda cumplir esto que podamos llegar con la pareja hasta el final de nuestros días con una familia feliz con unos hijos felices si tu pareja si tu familia sientes que está empezando a pasar mal está empezando tal vez a desquebrajarse este material estudialo léelo y seguramente vamos a encontrar consejos tan buenos puede ser el material que salva a tu familia así que cuando estén estos días caminando por ahí y vean gente con la polera que estamos llevando en la programación que vamos a tener no deje de recibir este libro que lo vamos a distribuir de manera gratuita porque puede ser la esperanza que tu familia está esperando muy bien pastor saúl cuantos ejemplares se han imprimido para poder mire sabe solo en cobija o en boli sabe va a ser en todo Bolivia en las diferentes ciudades que tenemos la iglesia adventista ha invertido mucho material para esto y en cobija nosotros estamos con el plan de repartir unos 9000 libros aunque no es suficiente pero se ha hecho todo lo posible para entregar de una forma gratuita uno se acerca a la iglesia al colegio ellos pueden acceder en todas las zonas de nuestra ciudad va a ser posible hacer llegar a su casa y si alguien quiere mayor información tal vez acercarse al colegio acá en la zona central nosotros podemos entregar el material no hay ningún problema o si no es a través de alguna red ellos pueden acceder descargar también a través de un pdf ahí ellos pueden hacerlo de una forma gratuita nosotros estamos dispuestos para poderse ayudar muy bien gran proyecto denominado proyecto impacto esperanza va a impactar estamos seguros y de pronto usted ahí en casita llega a recibir estos libros importantísimos le da la lectura reflexión y puede pasarlo también al vecino al compañero alguien ahí para que pueda llenarse de algo especial a través de esta palabra hoy vamos a tener también un par de libros para poder entregar regalar a la gente regalar a nuestros invitados también que va a ser importante pastor vladimir algo más que tenga que acoplar con relación a este proyecto muy bien hoy día estamos empezando con el colegio el impacto esperanza tenemos el primer este programa en el colegio va a estar entregando estos libritos para los pequeños en la mañana a las 10 y media de la mañana se va a ir a diferentes unidades educativas si se va a tratar de entregar no tenemos mucha cantidad pero tenemos para poder hacer esta entrega y también tenemos en la tarde con los estudiantes de secundaria vamos a estar en el tránsito en la fuerza aérea en diferentes instituciones que nos reciban para poder entregar también el material que es para mayores ese es nuestro proyecto y queremos que las personas puedan abrir las puertas porque el libro no tiene ningún costo y es un libro muy importante que sin duda alguna va a ayudar a nuestra familia por supuesto vuelvo a reiterar la familia es el pilar fundamental de la sociedad entonces el consejo pastor de la gente pronto que recibe el texto puede leerlo hay mucha gente que a veces recibe diferentes textos libros y bueno ahí lo archivan simplemente importante que usted le dé la lectura y no se va a arrepentir porque son temas importantes así es nosotros queremos que la mayoría de las personas puedan tenerlo leerlo que es lo más importante y practicarlo por ejemplo hay un tema que también una de las parejas sufre es el tema de comunicación tenemos celulares muchas redes ahora pero parece que ya no conversamos muy bien ahí con la pareja ya parece que es mucha discusión entonces nos puede ayudar esta lectura para mejorar la relación en pareja si yo sé que usted está en casita ahorita y muchos se identifican con ese ejemplo que daba el pastor de pronto en casa tan cerca pero esa comunicación se ha perdido por eso los valores dentro de la familia tienen que retornar hay esperanza todavía y este proyecto hace posible de que se pueda tener ese ese tiempo de esperanza ese momento de esperanza de poder restaurar la familia no sé pastor Samuel algo más que tenga que acoplar con relación ya a este proyecto sí comentar también que este es un material que ya se está distribuyendo más de 10 años con diferentes ediciones este es ya el onceavo año que se va repartiendo y este año es un título muy interesante no esperanza para la familia así que querido oyente esta es una invitación para que usted también pueda abrir las puertas cuando se reúna la concentración la concentración será el día viernes a las 7 y 30 de la noche que partirá desde la unidad ecuativa Baker hasta la plaza 27 de mayo así que si usted participa de esos momentos puede acompañarnos estaremos pasando con una con varias personas ese día así que querido oyente si usted gusta este material también lo puede encontrar en la unidad ecuativa Baker en las iglesias adventistas donde también este material será distribuido totalmente gratuito para que si usted no alcanza a recibir puede también recibir muy bien gracias por la visita acá a los personeros del proyecto Impacto Esperanza gracias Pastor por visitarnos y estaremos acá también regalando un par de libros acá nosotros estamos muy agradecidos solamente esperanos y nosotros vamos a estar entregándoles el libro de una forma gratis muy bien gracias también a todos por visitarnos y con esta gran gran noticia proyecto Impacto Esperanza que estará distribuyendo estas literaturas nosotros vamos a irnos a una breve pausa publicitaria acá en la revista enseguida retornamos con más hay mucho más esto recién inicia así que pausa y volvemos que el cielo y tierra pasaran más sur estamos disfrutando la revista